Para mí Irene Escolar es una actriz referente, una actriz todoterreno, una actriz en mayúsculas y gracias a las chicas es también una amiga, una compañera y una confidencia. Para mí la fama es algo un poco raro. Como objetivo me parece bastante absurdo, pero como consecuencia de un trabajo que has hecho supongo que será bonito, aunque no lo sé porque nunca lo he experimentado. FAC LA FAMA, un podcast de cine desde las trincheras. Hoy con Irene Escolar. Somos Josu Chuyas Atarain y Laura Martínez Santamarina. Y esto es FAC LA FAMA. Bienvenidas. Hola Irene, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Me hace mucha ilusión. Hoy en FAC LA FAMA tenemos a Irene Escolar, actriz muy prolífera en el mundo del teatro, con Finlandia, tu última obra. Además, ganadora de un premio Actriz Revelación por la película Otoño sin Berlín. Has actuado en otras series como por ejemplo Isabel. Y bueno, ahora has hecho Las chicas están bien, con Itza Sorana, su ópera prima. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Me apetece muchísimo estar aquí porque últimamente pensaba, es que no hay espacios donde ir a charlar un rato. Normalmente son entrevistas muy cortas, rápidas sobre la promo de lo que estés haciendo. Y mola estar aquí con vosotros. Sí, precisamente yo creo que podemos empezar por ahí. Aquí hablamos un poco de la fama o de la exposición mediática, de todo lo que implica también dedicarse al mundo del cine, más allá de precisamente lo que solemos hablar en mundo promoción. Hay una cosa que yo creo que nos gustaba preguntarte, pensando además en una de las películas que has hecho en competencia oficial. Toda esta burbuja de premios, de festivales, de promoción, ¿cómo lo lleva una actriz? Que entiendo que te dedicas a esto de forma absolutamente vocacional y que a la vez luego igual tienes esta parte, que no sé si es una piedra en el zapato o al final forma parte de trabajo y también tienes que ir adelante con ello. A ver, si soy sincera y me parece un tema interesante, porque se habla muy poco de esto. Por un lado está todo el tema de la exposición. Yo creo que la exposición, si viene dada con este trabajo de alguna manera, en mayor o menor medida, dependiendo de las decisiones que tomes y la carrera que hagas, es verdad que yo, si no has hecho o haces mucha televisión, es muy difícil que el gran público te conozca. En mi caso, si haces cine independiente o cine y teatro, sobre todo, es difícil ser alguien muy reconocido, bueno, reconocible mejor. Y es genial, a mí me parece genial. Por el trabajo que más me conoce, es por el de Juana la Loca, en Isabel, como tú decías, que siempre me hace mucha gracia porque la gente es súper maja y respetuosa. Todo dices, jolín, es curioso, claro, la difusión que tiene la televisión, ahora las plataformas, y vivimos un momento extraño con todo este tema de la exposición, yo creo, porque se confunde mucho cómo posicionarte siendo artista o siendo intérprete ahí, y más en un momento donde todo eso tiene tanto peso en las redes sociales, en los reportajes, las entrevistas, la moda, está todo un poco confuso. En los festivales de cine, por ejemplo, a mí me encantan los festivales de cine donde lo que realmente importa es el cine, porque también se mezcla mucho esta cosa del brilli-brilli, de la alfombra roja, cada vez es más importante la alfombra roja que el festival. Nosotras venimos de presentar a las chicas también en un festival precioso en la República Checa, pero que no es súper conocido, es un festival de clase A, se llama Carlo Vivari, está en un sitio que se llama Carlo Vivari, y es un festival increíble. Yo no he estado en un festival así en mi vida por la selección de las pelis, pero además porque es un festival de música, las salas están llenas de gente joven, la gente acampa por allí, que es un sitio precioso, y la gente se queda a los coloquios, quiere hablar de la película, y luego van a conciertos por la noche, pero donde lo que realmente importa es eso, que es para lo que tú vas a presentar una película. Que lo viven un poco la ciudad de algún modo. A mí me pasa, pensando por ejemplo en San Sebastián y en Cannes, que en San Sebastián también la ciudad se vuelca totalmente. Sí, nosotros vamos, bueno, es que nos conocimos en San Sebastián, y vamos todos los años, bueno, hay un ambiente muy bonito. Lo de San Sebastián es otro gran ejemplo de eso. Pero luego vas a canar, y es otra cosa, ¿no? Porque es como esta cosa de que solo a las películas pueden entrar, pues gente de la industria, está como este elitismo y esta idea un poco de... Sí, que se convierte, que lo aleja un poco de la gente. Al final nosotros trabajamos para que el público, los festivales deben ser lugares donde hacer accesible, conectar con la gente. Yo estuve jurado en San Sebastián, que al margen de ir a haber presentado allí cosas que siempre me encanta, pero ser jurado fue muy bonito porque ves las proyecciones con la gente, observas mucho también, y estás los diez días del festival, que normalmente eso no ocurre. Lo vives, y es fascinante lo que pasa. Toda la otra parte, que entiendo que también tiene que existir, ojo, también entiendo que nosotras, porque sobre todo nos pasa a las mujeres, está la otra parte de qué te pones, cómo haces alfombra roja, y yo entiendo que eso tiene que existir, pero a mí a veces me aburre un poco, o me abruma que sea tan importante, que se dé tanto peso a todo eso, la verdad. Y que los festivales se empiecen a convertir en lugares donde es más importante que vaya un influencer para no sé qué cosa, que la protagonista o el protagonista de una película, donde lo que realmente es importante es el trabajo que han hecho, y que vayan a hablar de eso, que no se desvirtúe mucho esto, porque creo que está pasando, y a mí me da pena. Creo que los festivales son para otra cosa. Al final el festival es como un reducto de exposición, o yo lo veo así como de exposición mediática, del mejor vestido y demás. Pero claro, se pierde de vista el para qué se hacen las pelis. El otro día hablábamos de si tú vas a producir una peli, o vas a hacer una peli para llegar a un cierto tipo de festival, o si lo vas a hacer para un público. Este tema de contar historias, ahora con las producciones independientes, que se apuesta más por un tipo de historia más social, que esté más como en el ambiente, y que se aleje de todas estas grandes historias épicas del cine hollywoodiense, que como películas como Cinco Lobitos o Alcarrás, el año pasado tuvimos un año de cine espectacular, o sea, en mi opinión, espectacular, sobre todo por las historias que se empiezan a contar. En este sentido, Jesús y yo hablamos mucho, y nos interesa mucho, el tema de que todavía en España no haya estallado una especie de Me Too en la industria cinematográfica. Al final siempre sentimos como que hay noticias que van saltando poco a poco, y que al final no se abarcan, porque es como que la cabeza de Turco se señala... Quizás, quizás. Sí, y demás. Entonces, por un lado, creemos que este tipo de historias, ahora hablaremos de las chicas están bien, digamos que ayudan a concienciar desde el punto de vista cinematográfico, a crear una realidad que se acerque más a la propia realidad, acercándonos a los problemas que hay actualmente, y a la vez creo que estamos cada vez más concienciados y más concienciadas desde un discurso quizás, no sé si más social, más político, más cultural, de denunciar estas cosas. Yo, como actriz, no sé cómo tú lo ves desde esta parte, desde la parte que está de verdad un poco también bajo el foco de los medios de comunicación y demás. Es que el arte es político, y cuando uno se dedica a esto, si realmente te interesa lo que haces y te has planteado por qué te dedicas a esta profesión, más allá de la fama, que realmente sí, fuck la fama. No, es que es un posicionamiento político, y lo decía Godard, ¿no? Donde colocas la cámara es un posicionamiento político. Pues también las elecciones que uno toma. En nuestro caso, las actrices, los actores, en las decisiones que tomas, los proyectos donde te involucras, de qué manera estás en el mundo, las elecciones son muy importantes. Muchas veces uno tiene que hacer cosas para subsistir y para vivir, pero sí puedes tomar decisiones propias donde tú dejas tu sello con respecto a un pequeño cambio. Renunciar a algo para hacer otra cosa, donde se está hablando de algo, no tiene que ser de una manera obvia ni evidente. Las chicas están bien, no es una película obvia, pero es una película que genera un espacio de hablar de ciertos temas que no se suelen hablar, sobre feminidad, sobre vulnerabilidad, mucho. Eso también, dedicar tu tiempo, en el caso de Chaso, escribir y producir y dirigir esta película y convocarnos a nosotras, es un acto político. Yo creo que todo eso es muy importante. Lo digo porque no solamente lo que uno dice en una entrevista, que normalmente ahora está todo muy sacado de contexto, yo cada vez esta cosa de querer sacar más titulares, simplemente para que eso luego venda, para que tenga más likes, retweets, se haga viral, te acaben... Todo eso que se escapa del control, que no tiene que ver con la parte artística ni creativa ni con lo que nosotros sabemos hacer como intérprete. Esto está bien, pero yo creo que muchas veces las decisiones que uno toma son más importantes. Las decisiones que uno toma, de qué manera se posiciona con lo que hace, no solo con lo que dice. Para mí se desvirtúa la profesión. O sea, bajo ese foco que dices de, a ver, qué noticias sacamos de la vida íntima y personal de cada una de nosotras, al final no te están valorando a ti, tu trabajo, ¿no? Que al final es como el trabajo de la prensa. Sí, no, esto de Xavier Dolan, esta entrevista que de pronto es como, él tiene que salir a explicar lo que quería decir en esa entrevista, porque lo que se destaca en esa entrevista, para que luego reciban miles y miles de críticas, donde uno puede... ¿Por qué estamos llegando a un punto donde uno no puede ser sincero con lo que le ocurre? Porque no estaba diciendo ninguna locura, ni mucho menos, pero que él mismo tenga que salir a explicar lo que dijo en una entrevista, porque está de alguna manera tergiversado para el interés del medio o lo que sea, es que dan ganas de no hablar mucho. Dan ganas de... O si es aquí, sí, porque uno... Esto no tiene filtro. Pero a mí me cuesta cada vez más. Pero también es que mucha gente se queda con el titular. También. Bueno, porque la gente no lee. A mí me ha pasado muchísimas veces el titular es... Y luego digo, pero si es que no habéis leído la entrevista, ni siquiera entendéis el contexto de lo que yo estoy hablando. Es que es algo aislado, que se destaca, pero fuera de contexto. Es que siempre vamos al mismo tema. Al final, ¿qué destacas de todo un discurso? Claro. Porque donde está... La generalidad no es interesante, lo importante es el detalle, es el matiz de lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Pero es esta cosa como de ir todo tan rápido y tan... En la búsqueda de la viralización de las cosas, de llegar a muchísima gente, que hay que tener mucha temblanza y mucha calma para saber dónde estás. Y yo pienso mucho en la gente joven que quieren dedicarse a esto. Las mujeres... Pienso mucho en las mujeres, porque yo lo fui y en su momento tuve 20 años y estás empezando y no sabes qué hacer y no sabes cómo dedicarte a esta profesión, cómo empezar. Y ahora mismo la falta de referentes en cuanto a... Yo tenía otros referentes en su momento. Empezar haciendo en el Teatro Lavadía, haciendo una obra de teatro con ciertos directores, creadores, todo eso tenía... Era importante. Y ahora parece que es más importante que te dejen un vestido y aunque no hayas hecho ninguna película en tu vida, vayas al Festival de Cannes a enseñar el vestido y luego subas una foto, me genera mucha contradicción, porque realmente estoy segura que esas mujeres, esas personas están siendo utilizadas y que realmente ellas no tienen esa pulsión, que su pulsión creativa viene por otro lado, que su humanidad también viene por otro lado y que sea eso lo que tengan que hacer porque les hayan vendido que es lo que luego les va a dar trabajo. Es una pesadez. Es muy confuso para ellas, también entiendo. Yo te quería preguntar si todo esto que estamos hablando, un poco de la presión mediática, que es signo de los tiempos, no creo que afecta al cine y afecta a muchas otras industrias culturales y creativas, afecta también a tu trabajo como actriz. Luego ya cuando te tienes que poner a ensayar, te tienes que poner en un set frente a una cámara o se están dando pasos para construir un cierto espacio seguro en lo que es un set. Te entiendo que en un caso como las chicas están bien, que estás trabajando también con amigas, que es una producción un poco más pequeña, pero tú que también has trabajado en otras producciones de mucho mayor tamaño, ¿vamos en la buena dirección o todavía hay mucho por hacer? Yo creo que depende muchísimo. Por eso generalizar me resulta complicado porque depende mucho del proyecto. Si hablamos en concreto de las chicas están bien, que ha dirigido Hichaso o el último proyecto que he rodado, que es una serie que ha dirigido Clara Roquet, que se llama Las largas sombras. Si me centro en estos dos proyectos, claro, las dos directoras han generado un ambiente de trabajo y un espacio de seguridad increíble. Son cosas muy diferentes porque una es una película independiente que además está producida por Los Ilusos, que es la productora de Jonastrueba y Javier Lafuente, que ya directamente esa manera de entender el cine y de entender la vida es tan diferente a todo. Son libres, hacen el cine que quieren, de la manera que quieren porque no tienen presión, porque no han sucumbido a eso, porque su pasión está más allá que incluso de... Es una manera tan humana y tan hermosa de hacer cine. A mí me descubrieron el cine ellos. En el caso de Las chicas, que está producida por ellos y está dirigida, escrita por Hichaso, yo aprendí mucho porque a veces formas partes de proyectos que tienen como una... En el caso del feminismo, hablemos del feminismo que está tan presente en la sociedad y también tan de moda. Proyectos que dicen no, este es un proyecto feminista porque son todo mujeres y lo dirigió una mujer y luego resulta que forma parte del proyecto y todo eso que venden no está ocurriendo en el set. Es muy contradictorio y muy raro. Entonces de repente Hichaso, ¿qué hace? De lo que ella habla en la película es lo que luego ella genera en el set y con nosotras. Eso se llama ser coherente y es que parece que no... O sea, que es muy difícil. Es muy difícil ser coherente ahora mismo. Entonces cuando formas parte de algo como es esta película donde eso ha ocurrido, eso sí que es muy esperanzador. Y dices, ah, vale, ahí estamos, hay gente que hace esto, como es el caso de Hichaso. Y ella escoge su equipo, escoge un equipo fundamentalmente formado por mujeres, sobre todo el equipo técnico. No estoy diciendo que los equipos técnicos formados por hombres sean malos. No tiene nada que ver con eso, pero sí que es cierto que hasta era una película donde nosotras nos exponíamos mucho el nivel de vulnerabilidad, donde necesitábamos estar rodeadas quizá por otro tipo de energía. Y el equipo técnico, figuras como una gaffer, yo nunca había visto una jefa de eléctricos que fuera mujer en mi vida. Tampoco había trabajado con una dirección de foto que fuera una mujer. Jefa de sonido, creo que una vez. Entonces de repente, directora de arte, todo el mundo, el ambiente que se generó en el set y que hechas o género, ¿qué ocurre? No hubo ningún tipo de competitividad entre nosotras. También se habla mucho de la competitividad entre mujeres. Éramos cinco mujeres actrices de diferentes generaciones, pero podría haber ocurrido perfectamente. Por supuesto que no, porque ella nos dio el espacio a cada una para que estuviéramos seguras, tranquilas, nos gustara lo que estábamos haciendo. porque generó un espacio seguro, como decíais vosotros, porque generó un ambiente de trabajo maravilloso. Y era su responsabilidad. Y en realidad te das cuenta que no es tan difícil, que simplemente tienes que tener la sensibilidad y las ganas. Y cuando eso ocurre, dices, ¡qué guay! Dios mío, qué suerte. A mí lo que me sorprende es cuando hay gente que va en contra de esto. O sea, me refiero, cuando se hablan de esto, siempre seguro que hay alguien que dice exagerado, porque esto, o sea, como que parece que esta realidad no ha de ser necesaria, porque otras realidades están bien. Porque igual es gente que se siente amenazada un poco por su posición, por cómo suele hacer las cosas, por su posición de poder. es que la autoridad, hablo del mundo creativo, no quiero hablar de otras profesiones porque desconozco, pero hablo de lo que yo sé en los espacios de trabajo en equipo creativos. La manera de ejercer la autoridad ha sido siempre de una manera. No es que no haya que ejercer algún tipo de autoridad, sino desde qué manera ejerces esa autoridad. Y yo entiendo que a la gente, tanto mujeres como hombres, les dé miedo que las cosas cambien en ese sentido, pero es muy importante que cambien, porque yo sé que el resultado de esta película, que es una peli de la que estoy muy orgullosa, creo que es realmente hermosa, no es aleatorio. Es por lo que pasó en el set, porque lo que ocurre en el set es luego lo que se va a ver en la película muchísimas veces. Entonces tienes la excepción de que no, que resulta que el ambiente ha sido horrible y la película es la hostia. ¡Buf! Nos suele ocurrir. Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa y lo que se genera entre tus compañeros, tus compañeras, en este caso, toda esa relajación contigo misma, luego solo ve la cámara, porque la cámara lo ve todo. Entonces, cuando tú te sientes así, puedes ir mucho más lejos siempre. Es que nos olvidamos que detrás de cada película y cada proyecto hay personas, hay relaciones, no hay vínculos. Nosotros nos conocimos también en un ambiente cinematográfico y yo siempre apuesto por no olvidar que la película no solo es el resultado que tú ves en el cine, que hay como toda una serie de lazos vinculantes y que creo que se construyen en espacios seguros como este que comentas y que por supuesto se ven el resultado, o sea, no me cabe duda. Queremos preguntarte porque sabemos que vienes de familia que está muy ligada a la industria cinematográfica y nos interesaba que nos contaras, entiendo que has recibido mucha información de contextos en los que te has podido ver involucrada por parte de tu familia al trabajar en esto de forma directa o indirecta y nos interesaba ver como la evolución desde tu percepción de la industria cinematográfica desde años atrás hasta día de hoy, ¿cómo percibes esto? Porque también empezaste muy pequeñita la actuación. ¿Cómo ha ido evolucionando la industria cinematográfica siempre desde tu perspectiva como actriz o personal, como quieras enfocarlo? Qué pregunta más compleja. ¿Cómo ha ido evolucionando? No sé si pienso en una cena de Navidad o en un momento de reunión familiar si compartís también entre toda tu familia este tipo de experiencias que entiendo que algunas serán como pueden ser muy distintas porque las cosas hace tiempo no son igual que ahora. Imagínate, mis tíos, por ejemplo, que son los que yo con los que más he convivido, mis tíos abuelos, claro, ellos vivieron el momento en el que había un canal de televisión donde se hacían los estudios uno y donde además tenían que luchar contra la censura, por ejemplo. Entonces, imagínate si eso es diferente a lo que ocurre ahora la censura como la de entonces. Mi tía cuenta una anécdota muy bonita que es que estaban rodando un estudio uno que además los estudios uno se rodaban en directo entonces había unas cuantas cámaras y ella en un momento pasaba y se le veía la espalda, llevaba un vestido que se le veía la espalda un poco y entonces le pusieron al salir de cuadro le pusieron como una manta para que se le tapara la espalda y volviera a entrar con la espalda tapada porque no se podía enseñar la espalda, ella no podía enseñar la espalda. Entonces si ha evolucionado pues imagínate muchísimo evidentemente hay mucha más libertad a la hora de trabajar y yo sí he crecido con todo este tipo de anécdotas de entender la profesión desde otro sitio era una profesión basada en el oficio y lo que ellos siempre han hecho era el oficio no tenía que ver por supuesto con el tema de la fama todo eso ha cambiado muchísimo relacionándolo con vuestro podcast para sobrevivir para ganarse la vida para mantener sus compañías de teatro para 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 vivir para vivir y entonces no existía todo esto en lo que nos vemos envueltos ahora de pues eso de de la exposición de no era eso lo que importaba y de alguna manera es yo envidio ese momento ni siquiera no me tengo que ir tan lejos pero sí cuando yo empezaba es que no era tan es que no era más importante contar lo que estabas haciendo que lo que estabas haciendo ¿sabes? más es que eso trasciende yo creo que más allá de la profesión ¿no? porque esto empapa un poco las vidas personales incluso ¿no? que a veces estás haciendo cosas y es como bueno voy a tuitearlo voy a subirlo a Instagram ¿no? en el momento en el que ya lo compartes deja de ser íntimo deja de ser lo que estamos haciendo aquí y yo entiendo que yo no quiero ser absurda entiendo que tiene que llegar la información y que estamos en el 2023 y que es así pero sí que es cierto que los procesos creativos donde eso tiene tanto peso y donde estás más pendiente de la foto que te están haciendo para luego subir que realmente estar en el presente de la situación de lo que estás haciendo desvirtúa mucho entonces a mí cada vez me gusta más formar parte de proyectos donde eso tiene la importancia justa la que tiene que tener porque al final luego las películas mira el caso de Cinco Lobitos las películas funcionan porque las películas son buenas puede haber una campaña más o menos pero que no es necesario que lo importante es hacer buena la película y eso ocurre cuando la energía se pone en que el guión sea bueno en que el casting que hagas tenga sentido sea coherente como tú decías no porque tengas más o menos seguidores donde leche sea sino porque tenga sentido que ese personaje lo haga esta persona por la decisión creativa X que la persona que lo dirija quiera contra esa historia en fin una serie de motivos que no pasan por muchas veces por cómo se toman las decisiones yo lo veo desde fuera y digo es que eso no es importante es que no va a ser bueno este proyecto ¿entiendes? por mucho que lo quieras vender y nos hagas 200 fotos no es que no va a ser bueno porque no estamos poniendo la atención donde hay que ponerla yo en este sentido simplemente yo te vi en Finlandia en la obra de teatro que hiciste en la abadía y bueno viniste a la radio y con Israel Erjalde y me acuerdo que hablabas como del desgaste ¿no? porque es una obra que es muy fuerte emocionalmente y el personaje requiere muchísimo desgaste emocional entonces siempre personalmente he tenido mucha curiosidad sobre cómo afrontas un papel sobre el escenario de teatro que es que es de un tirón y entiendo que tienes que llenarte como de emociones fuertísimas para poder tirar para adelante en el caso de Finlandia a luego cómo afrontas tu actuación frente a una cámara que otros tiempos ¿no? que además bueno tienes parece que como que tienes más tiempos ¿no? para gestionar emociones y sentimientos porque puede haber más cortes o puede haber más pruebas ¿no? que el teatro siempre se dice como que es muy emocional son energías diferentes también depende mucho del tipo de teatro que hagas yo he hecho teatro yo hice una función de teatro que se llamaba Bania era una adaptación de la obra de Sheho de Bania que dirigía Alex Rigola y la hicimos en una caja de madera para 60 personas y eso era esa manera de trabajar de hacer ese tipo de teatro lo aclaro un poco porque como que el teatro siempre se considera una cosa tengo la sensación de que se malentiende muchas veces lo que es el teatro el teatro contemporáneo para mí es otra cosa diferente pero no es esta cosa engolada porque lo escucho mucho en directores de cine o directores que no les interesa el teatro porque lo tienen catalogado en un sitio que a mí tampoco me gusta ese tipo de teatro entonces está el tipo de teatro como este que os cuento donde uno puede escoger su primer plano 60 personas dentro de una caja la manera de interpretar era muy contenida y era lo que buscaba el director era mucho más cinematográfica en ese sentido en el caso de Finlandia Pascal Rambert que es este director con el que yo había hecho ya hermanas con Bárbara Leni su manera de trabajar la energía que él te pide es un tipo de energía muy concreta que es muy física y muy física y muy técnica y todo eso te lleva a una emoción que es que tú es como ser un cantante de rock como si la música interna de lo que vas generando te llevara a todo ese desgaste y a esa emoción y tal claro son dos maneras de trabajar muy diferentes yo no puedo hablar sobre el teatro y generalizar porque es que no tiene nada que ver una cosa y la otra pero creo que tiene que ver con la energía igual que creo que tiene que ver con la energía cuando te ponen delante de una cámara una vez hicieron una obra de teatro con Amparo Baró era una obra de teatro preciosa que se llamaba Agosto luego hicieron una película y las protagonistas eran Amparo y Carmen Machi era una obra increíble yo hacía de la hija de Carmen Machi en ese momento y Amparo que era una actriz absolutamente extraordinaria muy moderna muy muy moderna un día hablando con ella yo le hacía muchas preguntas y hablando con ella me decía es que yo no actúo diferente si estoy en un escenario si estoy delante de una cámara porque la energía es la misma lo que yo necesito hacer en esta función si tuviera una cámara delante lo haría exactamente igual y lo hacíamos en el teatro que es un teatro gigantesco pero entendí perfectamente lo que quería decir porque ella con lo que hacía con la mirada con el cuerpo lo que generaba eso energéticamente ya lo veía la persona de la última fila y si hubiera tenido una cámara delante también entonces bonito cada uno tiene su manera su técnica también uno se tiene que amoldar al proceso y a lo que te están pidiendo de fuera al final nosotros los actores voy a decir una cosa que igual mis compañeros me matan pero creo que a veces se nos da un peso de más y yo creo que es importante ser humilde en el sentido de formamos parte de un engranaje gigante no somos solamente nosotros hay un equipo sobre todo hay un equipo también en el teatro y en el cine entonces todos tenemos que hacer por contar eso vale nosotros estamos ahí delante y hay cierto respeto que es necesario para poder llegar a hacer el trabajo mejor pero hay que intentar entender qué es lo que te están pidiendo de fuera porque al final tú estás contando la historia de alguien si eso no te apetece y quieres contar tu propia historia entonces tienes que poner la energía en contar tu propia historia pero hay alguien que está queriendo contarlo de esa manera si no te interesa no formes parte pero si te interesa tienes que ser respetuoso con eso también y confiar y lanzarte a eso con tu propuesta pero lanzarte a eso que te están proponiendo y saber de qué manera lo quieren estar haciendo si tú decides hacer una función con Pascal sabes que te estás metiendo en ese infierno bonito pero es un infierno donde te mueres de miedo para mí está hacer teatro y está hacer Pascal porque es que son cosas completamente diferentes el nivel de abismo que yo he sentido haciendo Pascal no me ha pasado nunca pero tampoco he transitado cosas tan heavy en un escenario como de no sé de presente porque tienes que estar muy presente pero también pasa delante de una cámara lo importante es estar en el presente no irse al pasado ni al futuro sino estar súper interesante la verdad esta reflexión es que te deja como pensando mil cosas y podríamos estar como hablando que pasará esto pero no hablando mucho no, sí va a ser muy divertido también hay muchas preguntas que te haríamos pero vamos a pasar como a la última parte de la entrevista que es un cuestionario no sé si tú leías la super pop o la bravo o hacías a mí esto es lo que me ha sido la referencia que no es verdad te engañamos sí es verdad sí es verdad yo creo que tiene algo así es una versión un poco cultureta de un cuestionario de la bravo pero nada vamos a lanzarte una serie de preguntas y lo primero que se te venga a la cabeza no te preocupes que tómate el tiempo que quieras empezamos si te parece la película de tu infancia ¿de mi infancia? ay Dios santo de mi infancia un momento musical ¿una película que te haya influido? opening night de Casavitz una película con la que te quedaste dormida 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 esos que hay pocas está bien también seguro que segurísimo que hay pero ostras tengo que pensarlo momento ahora vuelvo a dormida venga venga que si no me voy a atascarlos un placer culpable intérpretalo como quieras porque hemos tenido respuestas maravillosas en la vida o en el cine un placer culpable el chocolate vale muy bien el papel que te hubiese gustado hacer a ti en otra película o sea voy a sonar súper ay no venga voy a decir no algo tan pedante ¿vale? venga voy a decir voy a decir Emma Stone porque me encanta ella en La La Land pero yo quiero saber la pedante también yo te iba a decir que nos vea la pianista bien está una década y una de arena ¿has mentido alguna vez diciendo que has visto pelis que no has visto? sí segurísimo vamos en plan te hacen una en plan estás con un director o una directora y te dice ¿tú viste esa película noruega que no sé qué? sí 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 suena yo en sí la vi sí sí ¿el me suena? ¿es cuando me suena? sí totalmente porque te proteges un poco hay algo si acaso claro es que te cojan pero pero sí total ¿a quién te gustaría interpretar en una película? ¿qué personaje real? ¿qué personaje real? puede ser estar vivo muerto vale no hace falta no hace falta es que creo es que ya lo me encantaría porque la admiro mucho y me encantaría hacer de ella a Katherine Hepburn guau una peli refugio una peli refugio guau qué bonito esa la que vuelva siempre yo y no me paradiso creo es la de Laura es la de Laura es la de Laura es la de Laura qué macho qué bonita porque es que mi familia paterna eran exhibidores de cine o sea tenían un cine muy pequeñito en un pueblo de Toledo entonces siempre como que es el reflejo de ellos como el imaginario se ven totalmente plasmados en esa peli es una peli que veo vamos de pequeña no sabía que tú lo sabías yo tengo que tener aquí un momento fan porque para mí una peli refugio durante mucho tiempo y la vi justo cuando estaba pasando al instituto fue un otoño sin Berlín ¿en serio? sí me emocionó mucho la película mira que es complicada pero había yo creo que algo yo estaba a punto de venirme a estudiar a Madrid entonces como esta idea como de proyectarla hacia futuro de vuelta a casa de todo lo que implica sí fue una peli que vi mucho en ese momento pero pasamos que bonito muchas gracias fue muy especial seguimos un cortometraje me he perdido un cortometraje vale cariño lo tenías que decir tú un cortometraje un cortometraje pues el último de Alice voy a decir fatal su nombre Ror Rorvaker Rorvaker no sé que no recuerdo su nombre está en Disney es como Navideño es súper bonito ese corto que guay si pudieses elegir un lugar de cine de cine un lugar fantástico para rodar cual sería un lugar como un cine o sea como no un lugar para llevar allí un rodaje y grabar allí o comícules con el cine sí idílico un lugar idílico donde yo querría rodar por ejemplo un sitio lejos como en la naturaleza así como me gustaría en China guay vale hablamos un poco de mitomanía el referente o el ídolo que más ilusión te ha hecho conocer durante tu carrera tu trayectoria yo admiraba muchísimo cuando estaba empezando a Victoria Abril muchísimo nadie hablará de nosotras cuando hayamos muertos en la película que he visto mil veces y yo era pequeña y decía yo quiero hacer esto yo quiero hacer eso y la conocí hace ya muchos años y cuando la conocí pues me impactó también a Rachel Weiss que la conocí en un rodaje y estaba súper nerviosa nunca pensé que me fuera a poner tan nerviosa sabes la gente que yo no soy muy mitoma ni nada de eso y me impactó tanto tenerla adelante ver cómo se hablaba como tal que era como Dios mío no sabía que esto me podía pasar que guay que bonito pero es bonita esa emoción yo creo sí porque también al final es admiración no creo que sea nada peyorativo es como querer parecerte a ella poder poder tocar bueno sí y alguien a quien te gustaría conocer alguien a quien me gustaría conocer a Kate Blanchett guay qué buena y ya para terminar una un poco así existencialista también si no fueras quien eres ¿quién te gustaría ser? ay Dios Kate Blanchett para terminar me gusta también me gusta bueno pues muchas gracias Irene nos ha encantado la conversación a mí también me ha encantado estar aquí con vosotros nos da mucha pena terminar tenemos que pasar a los créditos pero nada solo recordaros que esto es un podcast un proyecto de European Film Challenge producido por El Cañonazo y financiado por Media y además invitar a todos los jóvenes que nos están siguiendo que nos están viendo o escuchando a participar en el nuevo reto que tiene el European Film Challenge EFC por Berlinale en el que en las próximas semanas hasta el 17 voy a mirar la chuleta bien creo que lo tienes tú por ahí apuntado 17 de diciembre pueden durante estas 10 semanas subir las películas que vayan viendo y ganar la oportunidad de ir el próximo mes de febrero al Festival de Berlín así que os animamos a estar atentos a las redes sociales y a la web del European Film Challenge y ahora nada para cerrar solo Irene nos recomiendas una peli europea uff que difícil Tony Erdman que guay hola hola mucho pues nada con eso nos quedamos muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo chao chao subvencionado por Europa Creativa Media una idea original de The Film Agency producido por El Cañonazo Transmedia guionizado y presentado por Laura Martínez Santa Marina y Jesús Cholla Zatarain producido y dirigido por Sonia Bautista Larcón sonido Dani Bravo dirección de fotografía Álvaro López del Peso quino dirección de arte Federico Balcaza maquillaje y peluquería Marina H postproducción Jesús Cuestra producción ejecutiva Raquel Cabrera Luis Aceituno y Roger Casas Alatristo grabado en los estudios de El Cañonazo en el barrio de Tetuán Madrid